Tori, te descubrí sin querer, sobre mi piano se desliza tu mirada, se amanece tu cabello rojo, tus labios de mujer sutil. Ahora te descubrí sin querer, entre rayuela la lluvia y París, en sumedecidos escuchando jazz, París no está tan lejos. Son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha, son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir chicas. Alucinemos sin frenos ni dolor, como si fuera tan normal, tan cotidiano, que nos da igual, cortácer no sospecha. Vamos, que nuestra magia será, la de volar en melodías infinitas, que nacieron hace un tiempo ya, la cosa no es tan grave. Son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha, son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir. Te llevo en mi walk, me atrapa en mi libro, las llevo para siempre, te llevo en mi walk, me atrapa en mi libro, no creo que las pueda olvidar. Música Música Te descubrí sin querer Sobre mi piano se desliza tu mirada Se amanece tu cabello rojo Tus labios de mujer sutil Son mujeres que dejan Algo en el aire Algo que emborracha Son mujeres que dejan Marcas donde pasan Marcas que nos hacen vivir Te llevo a mi walk Mente atrapo en mi libro Las llevo para siempre Te llevo a mi walk Mente atrapo en mi libro No creo que las pueda olvidar Música 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 Música